Felipe Montes Buenas tardes, la novela es una más de las formas de la poesía, como tal presenta sus propias costumbres, como las tienen el soneto, el himno, el haiku, el epilión. Hay que evitar la confusión entre costumbres y reglas que tantos dolores de cabeza ha dado a escritores y lectores. Las modalidades discursivas verbales, y entre ellas no escapan los géneros y subgéneros literarios, no corresponden a un cierto tipo porque obedezcan a ciertas reglas, sino porque sus costumbres se circunscriben a determinado comportamiento. Por gusto, por adaptación al ambiente, por genética o por cultura, por adecuarse a las estructuras espirituales de sus creadores, o a las del entorno, o por lo que sea. El ejercicio verbal humano ha generado sus maravillas no por haberse ceñido a las reglas, no por haber acatado ciertas leyes desconocidas, sino porque en el flujo del río que lo lleva, ha encontrado la oportunidad de convertirse a veces en estanque, a veces en arroyo, a veces en fuerte corriente, a veces en cascada. Un río es río no por esclavitud, sino porque sabe aprovechar sus libertades. Ya en la segunda conferencia de este ciclo establecí mi lista canónica personal de obras del realismo mágico hispano, el más rico, el más poderoso, aunque como lo afirmé en la primera conferencia, en un grave estado de desperdicio y de descrédito. Más, aunque muchos autores suelan contener y hasta inhibir deliberadamente sus impulsos mágico-realistas, con mayor o menor éxito, la crítica sigue amando al realismo mágico. Estoy seguro de que por ello seguimos encontrando en cada congreso y en cada revista literaria ensayos sobre las obras de Cervantes, de Rulfo y de García Márquez, con mayor frecuencia que acerca de autores más recientes. Por eso son nuestros clásicos. He de dejar claro que por el camino de la hispanidad son cimiento para el realismo mágico diversas obras fundamentales. El Cid, de Autor Anónimo, el Amadís de Gaula, también Anónima, la Araucana de Alonso de Ercilla, la Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades de Luis de Góngora, el Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín, Martín Fierro, de José Hernández. Por ese camino considero la fertilidad de las obras de ciertos poetas un conducto alimenticio que convierte la prosa mágico-realista en poesía. En el caso de mi obra me es fácil citarlas. Toda la poesía y los cuentos de José Lezama Lima, poeta de Nueva York, Tierra y Luna y Degollación de los Inocentes, de Federico García Lorca, Residencia en la Tierra y la Ahogada del Cielo, de Pablo Neruda, Altasor y Temblor de Cielo, de Vicente Huidobro, Segundo Sueño, de Bernardo Ortiz de Montellano, Nostalgia de la Muerte, de Javier Villaurrutia, Sobre los Ángeles y Sermones y Moradas, de Rafael Alberti, Trilce, Poemas Humanos y los Cuentos, de César Vallejo. Agregaré obras de algunos autores más conocidos como narradores, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, quien también es conocido como poeta, Cristo versus Arizona, de Camilo José Cela, La Princesa del Palazo de Hierro, de Gustavo Sainz, Abra Palabra y Rajatabla, de Luis Brito García, Setenta veces siete, Narcedalia Piedrotas, Los Talleres de la Vida y Santa Teresa de las Golondrinas, de Ricardo Elizondo, Santa María del Circo y El Ejército Iluminado, de David Toscana. Esta asimetría que he mencionado entre las pasiones de la crítica y las controladas búsquedas estéticas de la mayor parte de nuestros escritores ha propiciado un vacío de productividad de estética mágico-realista que ahora más vale aprovechar. Hagámoslo. Por el camino de la poesía, nuestras novelas mágico-realistas quedarían pletóricas de sentidos y de sentimientos. Escenas que se pueden ver, oler, saborear, escuchar e incluso tocar. Historias llenas de amor, tristeza, alegría, violencia. Las descripciones serán muy visuales, verdaderas lluvias de estímulos correspondientes a todos nuestros sentidos. Las narraciones serán extremas en su bondad y en su belleza, pero también en su horror y su violencia. Sus tramas transcurrirán de las noches oscuras a las mañanas brillantes, de las duras calles urbanas al suave migajón de los cultivos, de los sabores de la carne cruda al dulce jugo de las frutas, del olor a flor al de los humos de las fábricas. Y claro, los personajes estarán más vivos, tendrán anhelos más peculiares, frustrados la mayor parte de las veces, y avanzarán trabajosamente por esta vida que compartimos y sobre todo para las emociones que todo esto produce. Los autores mágico-realistas hemos de prepararnos y de trabajar a lo largo de días y noches para que así sea. El sentido de la vista será importante para vivir las descripciones, el del oído indispensable para gozar de la musicalidad de las frases. Los otros 15 nos envolverán en su hipnosis. Y si hubiera que describir a través de un solo sentido lo que veo venir para el realismo mágico, es una pregunta difícil y haré trampa. El sentido de la poesía. Y si hubiera que describir el porvenir del realismo mágico hispano a través de un solo sentimiento, ese sentimiento será el de la grandeza. El sentido de la vida. La Hacienda de la Soledad La primera saga de realismo mágico está en Amazon. Calcio公í